¡Suscríbete! 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 Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Pero sube, 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 a la rueda de su guayabo Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Pero sube, 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 a la rueda de su guayabita, y córtala con cuidado Pero sube, 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 a la rueda de su guayabita, y córtala con cuidado Y corta tu 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 guayabita, y córtala con cuidado Gracias por ver el video